El Manchester United perdió 2-1 en el campo del Hull City este jueves en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, pero pudo sellar su pase a la final del 26 de febrero en Wembley gracias a su triunfo 2-0 en la ida en Old Trafford. El adversario del United por el título será el Southampton, que el miércoles derribó por sorpresa al Liverpool después de ganarle 1-0 en Anfield. En España el Barcelona se clasificó este jueves para las semifinales de la Copa del Rey después de imponerse con facilidad 5-2 a la Real Sociedad en el Camp Nou con un doblete de Denis Suárez en la vuelta de los cuartos de final. Río Messi, Luis Suárez y Arda Turán complementaron la goleada. El sorteo de las llaves de semifinales será este viernes. Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Alcorcón también son semifinalistas. Sí, muy contento sobre todo por el partido que hemos hecho, que creo que hemos generado muchísimo. Hemos dado un buen espectáculo a la afición. Estamos en semis, es un título que queremos y bueno, muy contento por los dos goles. Sí, yo vine aquí con ganas de participar mucho. Es cierto que voy de menos a más, como yo me lo esperaba. No es fácil entrar en el mejor equipo del mundo, pero creo que con el paso de los meses cada vez va mejor y espero no parar y seguir. El emblemático futbolista mexicano Rafael Márquez ironizó sobre el muro que proyecta mandar a construir el presidente estadounidense Donald Trump, publicando en Twitter uno de sus goles de falta directa, en el que supera con el balón una barrera de jugadores. No hay muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos, escribió el defensa de 37 años, acompañando su mensaje de un video en el que marca un tiro libre con el Barcelona. En Estados Unidos, el abogado del expresidente de Honduras, Rafael Callejas, acusado de corrupción en el escándalo de la FIFA, pidió este jueves a la justicia estadounidense que aplace su sentencia, la primera de todo el caso y prevista para este viernes. La Corte Federal de Brooklyn aún no ha divulgado si el pedido ha sido aceptado por la jueza Pamela Chen. Y los medias rojas de Boston retirarán la próxima temporada del béisbol de las grandes ligas, el número 34 del toletero dominicano David Ortiz, que guió a ese equipo a tres títulos de serie mundial. Ortiz, apodado Big Papi, ayudó a los medias rojas a acabar con una mala racha de 86 años sin títulos, conocida como la maldición del bambino, cuando Boston vendió al mítico Babe Ruth a su eterno rival, los Yankees de Nueva York.